Los Méndez Esta sonidera que yo traigo para ti Para que bailaras junto a mi corazón Nunca te me vayas de mi lado, mi amor Quédate conmigo hasta el amanecer Esta sonidera pronto ya va a comenzar Para que bailara nena sin parar Ya toda la gente está gozando ya Esta sonidera no tiene final ¡Gracias! Esta sonidera que yo traigo para ti Para que bailaras junto a mi corazón Nunca te me vayas de mi lado, mi amor Quédate conmigo hasta el amanecer Esta sonidera pronto ya va a comenzar Para que bailaras nena sin parar Ya toda la gente está gozando ya Esta sonidera no tiene final Para México y Latinoamericana El Grupa Son Los Méndez Así de ¡Gracias! ¡Gracias!